Eleonora Salvatore, más conocida como Bimba Bosé, cumpliría hoy 48 años. Hija de Lucía Dominguín y Alessandro Salvatore, nieta de Lucía Bosé y sobrina de Miguel Bosé, no es extraño que Bimba destacasen el mundo de la moda, la música y la interpretación. Los genes son los genes y el arte corría por sus venas y ningún género artístico se le resistió. De rasgos portentosos y belleza andrógina, siempre fue la más libre de la familia y desde el principio se alejó de los clichés que la encasillaban. La espontaneidad y el sentido del humor eran su sello, al que sumó una permanente sonrisa que ni el cáncer pudo borrar. En abril de 2014 se sometió a una mastectomía debido al cáncer de mamá que le diagnosticaron. Optimista y sin tener miedo a la palabra metástasis, se convertía en un ejemplo implacable de lucha. En 2016 confirmó que la agresividad del cáncer había provocado una metástasis y falleció el día 23 de enero de 2017, rodeada de sus seres más queridos en el Hospital Ramón y Cajal de la capital española.